Con el retiro del estandarte institucional concluyó la presencia militar en el Colegio Lauro Guerrero. Fue en una ceremonia castrense en la que se cumplió con la decisión gubernamental de entregar la administración del establecimiento al Ministerio de Educación. Hoy es el último día de ser llamados cadetes, de escuchar las gloriosas notas del himno al cadete, ver flamear la bandera del comil con sus colores amarillo y negro, y vestir estos históricos uniformes del Colegio Militar. Quedará siempre impregnado estos aprendizajes en vuestros corazones y en vuestra mente. Simbólicamente las autoridades militares entregaron la administración del nuevo Colegio Fiscal Lauro Guerrero. Mientras se desarrollaba la entrega formal, padres y madres de familia, con lágrimas en sus ojos, se mostraban profundamente conmovidos. Vencidos jamás, mil veces heridos, perseguidos, bajo el fango de la noche fría, mil veces muertos, pero jamás vencidos. Lauro Guerrero, Colegio Militar. Llegado el momento de la intervención del Coordinador Zonal de Educación, se escuchó voces de inconformidad. ¡Fuera! 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 Creo yo que este ministerio ha derrumbado los caminos de la educación y hemos mejorado trascendentalmente la educación en este país. Ciertamente puede haber temas de sentimientos por la institución educativa. Así, con resignación y rechazo de un sector de padres de familia, terminó su vida educativa, el comil, Lauro Guerrero. Para Mundo Visión, Ilva Jaramillo.